que empecé a gastarla otra vez porque aún no está viva porque es necesaria es una nación a la paz y aún no estamos exiliéndola porque la democracia en realidad no ha arreglado mucho que diga y nos estamos viendo por ahí vida tras entre las manos vida la esperanza de un marido para que tu ser te resulte para todos un canario vida la guerra tendrá sentido de renacimiento y sueños sueños que harán el hombre más humano más destino vida te buscamos desde siempre y ahora somos toda una razón armada desde la no está tu vientre vida porque es el verdadero techo para que tu techo roba de este cielo gris vida a la muerte le queda un tiro y un corazón que depende y hace de tus alas grandes una historia por nosotros por el amor y llorita vendrás firmado en el eco que queda en el no vengo que no te no nunca malo ni palabras por tu tronco Vida, los verdaderos hombres solo son gigantes de esos que vengan sin la tierra y se van a la montaña Vida, la montaña está en la sangre, en tantas calles la montaña sigue mariendo el poder de este planeta Vida, este planeta indio y negro y blanco, poderoso y pobres todos al final Vida, la montaña queda un tiro que un corazón se interviene y hace de cruzar a tus grandes una historia, por nosotros y su creador que tuve la la la, la la la, la la madre la la la, la 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 la... la 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 Na, la 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 Myanmar Queda un hilo y un corazón que repiente y hace de dos palabras No es una historia por nosotros, por el amor